Es un gusto saludarles a través de Cuida Tu Salud. Si usted siente dolor, debilidad, entumecimiento u hormigueo en la parte baja de la espalda, quizás esté sufriendo de la ciática que es un síntoma de algún problema del nervio ciático que es un nervio grande que corre por esa misma parte de su cuerpo y además por detrás de cada pierna. La ciática puede ser ocasionada por la ruptura de discos o una lesión como una fractura pélvica. En ocasiones, la ciática desaparece espontáneamente y a veces no se conoce su causa. Los tratamientos pueden incluir ejercicios, medicinas y cirugías. Esto fue todo en Cuida Tu Salud. ¡Gracias!